Música Mira esa falda ya por donde anda ese culo Quiere que le de su tanda de seguro En la disco es mucho escandal Pues nos vamos pa' lo oscuro Que nos vamos en banda y como quiera Vamos a hacerlo a mi manera y como quiera Tú eres chica sandonguera, bandolera Te quiero entera para darte toda la noche con cojillas mañaneras Música Darte toda la noche con cojillas mañaneras Papi 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 Gracias por ver el video.